Lo que le faltaba a la Casa Real Española. El cumpleaños de Doña Elena no ha sido tan placentero como hemos visto. Se acaba de filtrar el rey emérito Juan Carlos, hecha del cumpleaños. Al rey Felipe y a Leticia te lo cuento, lo vemos ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Esto no para y lo que parecía que había sido, oye, una fiesta de cumpleaños como nunca o como casi nunca habíamos visto. Del 60 cumpleaños de la infanta Elena, que parecía que todo, oye, se había unido toda la familia para estar alrededor de ella. Al final se ha filtrado, que eso no ha sido así. Sí, bronca y gorda, y muy gorda, dentro del restaurante. Juan Carlos y Felipe no pueden verse. Tensión en el almuerzo. Ese es el segundo titular de este medio de comunicación, pero el primero os va a dejar con la boca abierta. Juan Carlos I, hecha a su hijo del cumpleaños de la infanta Elena. Te lo voy a contar todo, lo vamos a ver todo, pero antes de esto, no me lo puedo creer que tú todavía no estés suscrito a este canal. Suscríbete, es totalmente gratis. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después de que vas a tardar, nada, uno o dos segundos más, le das a la campanita para que la plataforma de YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar, porque yo cuando lo he visto, lo han escrito hace cuestión de una hora, este artículo, y la verdad no doy crédito. Lo primero, porque, ¿quién hay que cuenta estas cosas? ¿Quién cuenta estas cosas de dentro de un restaurante que estaba cerrado hoy? En el restaurante hoy nadie podía comer, estaba cerrado exclusivamente para la infanta Elena. Y mirad lo que se ha filtrado. Bueno, el titular ya lo he contado, Juan Carlos I, hecha a su hijo del cumpleaños de la infanta Elena. Segundo titular, Juan Carlos y Felipe, no pueden verse. Tensión en el almuerzo. Y ahora vamos a seguir. Juan Carlos I ha vuelto a España por sexta vez en un año. Y lo que queda, eso ya os lo digo. El emérito aterrizó en Madrid esta misma mañana para asistir al cumpleaños de su hija mayor. Lo hacía en compañía de la infanta Elena y Froilán de Marichalar. Bueno, Froilán no, porque Froilán ya estaba en Madrid. Aquí ya se han columpiado este medio de comunicación, pero bueno. A la hermana de Felipe le ha costado convencerle, pero le hacía mucha ilusión poder tener a sus padres juntos una vez más después de tantos años. La madre de Victoria, Federica, cumple este miércoles 20 de diciembre, 60 años. Una cifra redonda que no quería pasar por alto. Ha querido reunir a todos los Borbón y lo ha conseguido, sí, prácticamente. La única gran ausencia, bueno, ha habido dos ausencias. La infanta Leonor, que es la que dicen ellos, que se encuentra ahora mismo haciendo maniobras en el Pirineo Aragonés. Y la infanta Sofía, que se encuentra en Gales, estudiando, ¿no? Son las únicas dos ausencias. Pero mirad lo que se ha filtrado, ¿eh? Mirad. La infanta Elena ha celebrado su 60 cumpleaños en Pabú, un local de moda en la capital madrileña, ubicado en la calle Panamá. Los fotógrafos se han situado a las puertas del restaurante para captar la llegada de todos los asistentes. Sorprendentemente, Felipe y Leticia han asestado la invitación de la hija mayor de los eméritos. Han aparecido sonrientes y muy unidos, tal vez para intentar zanjar los rumores de las últimas semanas sobre una posible infidelidad. Totalmente es así, os digo, y esto ya es una información que yo os doy, ahora seguimos leyendo esto que se ha filtrado, que es una barbaridad. Han aparcado, bueno, han aparcado, la ha dejado el coche lejos para que los gráficos, los fotógrafos y las cámaras puedan captarlo bastante tiempo andando por la acera. Y aparte, muy sonriente, demasiado sonriente el rey Felipe, demasiado sonriente la reina Leticia. A ver, lo que siempre hace la Casa Real. Vamos a acordarnos en Mallorca, cuando la bronca con la reina Sofía, con la reina Mérita, lo que pasó a los tres días, quisieron zanjar también con un reportaje fotográfico a las puertas del hospital. Eso es el modus operandi. Pero vamos a seguir leyendo esto que se ha filtrado. Juan Carlos I ha evitado sentarse al lado de Leticia. La relación entre ellos es prácticamente inexistente. El emérito, la culpa de todos sus males, tal y como ha contado en alguna que otra ocasión a su círculo más íntimo. Felipe tampoco ha mostrado una excelente relación con su padre. Desde que le obligó a exiliarse a Emiratos Árabes, la relación es más tensa que nunca. Y cuidado, que aquí viene la bomba de las bombas. Aquí viene el remate que yo no entiendo cómo estas cosas se pueden filtrar. ¿Y quién filtra esto? Yo no lo entenderé. Felipe y Juan Carlos discutieron en un momento de la celebración, enturbiando un día tan especial para la infanta Elena. Es decir, que ha habido bronca dentro de ese local. La tensión entre padre e hijo y con la nuera incluido era más que evidente. Todos los invitados hicieron lo posible para carmarles y que la sangre no acabase en un río. Es decir, bronca y ahora ya está ese remate. Al terminar el almuerzo, Felipe no se quedó ni un minuto más y se marchó con Leticia corriendo. No soportaba estar al lado de su padre. Juan Carlos le echa la culpa de toda su situación y de los problemas familiares. Y la reina, la reina Leticia, le culpa de ser el posible instigador de las últimas declaraciones de Jaime del Burgo. Bingo, bingo. Yo de verdad, y parecía que todo había, oye, se había desarrollado divinamente, que todo había estado bien. Hemos visto salir, todo sonriente, tal. Pero yo aquí tengo varias preguntas. La primera, ¿quién filtra esto? Porque esto tiene que ser una parte interesada. Es decir, ahí solamente estaba la familia. Bueno, y los camareros, que yo ya os puedo asegurar que ahí de restaurante no se le va la lengua a nadie. Pero ¿quién filtra esto? ¿Quién quiere hacer tanto daño? Es decir, esa es la primera gran pregunta. Y después la segunda pregunta. No, o más que la segunda pregunta, sí. Es una pregunta que me gusta hacer a todos vosotros. ¿Pensáis que esto es un lavado de imagen? ¿Pensáis que este momento de asistir Felipe, el rey Felipe y la reina Leticia sonriente, aparcar el coche mucho más lejos para que los fotógrafos les dé tiempo a fotografiarlos, pertenece todo a un plan para lavar la imagen y desmentir sin decir nada esos rumores que hay de distanciamiento? Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios, porque yo de verdad, yo hay cosas ya que no entiendo. Después de tantos años, hay cosas que no puedo entender. Yo lo único que os puedo decir, que nosotros seguiremos informando, cueste lo que cueste. Buenas noches. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Gracias.